Este es lo que está, es algo día 10, M2 para que va a ir, para ver los informes Y desde el Trujillo, salir la urba Tú pensarás que mentira ha sido fácil, tú pensarás que mentira ha sido fácil No te equivoques, quise morir, no te equivoques, quise morir Debes saber que mucho yo te amaba, debes saber que mucho yo te amaba Pero el destino no se paró, pero el destino no se paró Y las manos arriba sonando las palmas, y pa, y pa, y palmas arriba, y pa, y pa, y palmas arriba Eso, la esperanza No hay remedio, no tienes caso seguirla No hay remedio, no tienes caso seguirla Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Las chicas positivas Pues me atare, te olvidan los recuerdos Pues me atare, te olvidan los recuerdos Que muchas veces me hizo llorar Que muchas veces me hizo llorar Tú tan lejos, yo tan triste, hay que pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste, hay que pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan lejos, yo tan triste, hay que pena para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí Tú tan linda, yo tan pobre, que desgracia para mí